En esta unidad, usted estará en la capacidad de entender y relacionar los ciclos termodinámicos de operación de los motores de encendido por compresión y encendido provocado. Haciendo énfasis en identificar las diferencias entre los ciclos reales e ideales, que le servirán en su proceso de formación como tecnólogo en operación integral del transporte. Los ciclos termodinámicos con los que operan los motores y máquinas térmicas se denominan ciclos de potencia. Dentro de los ciclos se tienen clasificaciones en forma general, como ciclos de gas y ciclos de vapor. En este caso, en general, se trabajarán los ciclos a gas. Los ciclos que se llevan en dispositivos reales son difíciles de estudiar y analizar, por lo que hay que hacer ciertas simplificaciones que permiten idealizar los ciclos, pero sin embargo, estos ciclos mantienen las características generales de los ciclos reales. Los ciclos en los que se enfoca el desarrollo de esta unidad son los ciclos Otto y Diesel, que son los dos principales ciclos termodinámicos utilizados por los automóviles utilizados en el transporte de carga y pasajeros en Colombia. El ciclo Otto es el ciclo ideal para los motores térmicos de encendido provocado, encendido por chispa. llamado también cuatro tiempos porque el embolo ejecuta cuatro tiempos completos, dos ciclos mecánicos dentro del cilindro y el cigüeñal completa dos revoluciones por cada ciclo termodinámico. El ciclo Diesel es el ciclo ideal para el funcionamiento de los motores de encendido por compresión. El motor de encendido provocado, conocido también como motor Diesel, comprime el aire hasta una temperatura superior a la temperatura de autoignación del combustible. La combustión tiene inicio cuando el combustible entra en contacto con el aire caliente. Cuando se estudian los ciclos teóricos de un motor, se hacen ciertas simplificaciones, logrando así determinar el comportamiento de un gran número de variables del funcionamiento real del motor de forma cualitativa y fácil. Aunque con estas simplificaciones no logramos los resultados exactos ni reales, se obtienen tendencias de los comportamientos de los motores. Otro tema importante que se trata en la unidad es el estudio de los tipos de combustible utilizados en los motores de combustión interna y donde para el mercado colombiano se utilizan combustibles compuestos por carbono e hidrógeno, que son denominados hidrocarburos, donde se encuentran la gasolina y el diésel. ¿Qué va a aprender? Usted aprenderá, a nivel general, a reconocer la operación del motor según ciclo termodinámico de potencia. De forma específica, aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. Identificar los ciclos termodinámicos de potencia de motores de combustión interna. Diferenciar los ciclos termodinámicos presentes en los motores de combustión interna. Calcular la eficiencia térmica de un motor. Describir las pérdidas presentes en un motor de combustión. Identificar el tipo de combustible utilizado según el tipo de motor de combustión. Reconocer la diferencia entre un combustible líquido y gaseoso. ¿Cómo lo va a aprender? Aprenderá a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación específicas. La primera de ellas se denomina, revisando información del comportamiento termodinámico del motor. Y la segunda, analizando el comportamiento termodinámico del motor. En cada una de ellas, deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje, de carácter formativas y sumativas. Tenga presente que el inicio de esta unidad llevará a cabo la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada, confrontando mi saber. Que busca reconocer qué tanto sabe sobre lo que va a estudiar. Y en la que deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje formativas. Al final de esta unidad, también realizará la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada, reconociéndolo aprendido. En la que dará cuenta de todos sus aprendizajes adquiridos a través de tareas interactivas de aprendizaje, formativas y sumativas. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.